Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Especial Ridículo Máximo de Carlota Corredera con Kiko Matamoros y Belén Esteban Estamos viviendo estos días cosas muy raras Estamos viendo lágrimas de Carlota Corredera Explicaciones de Belén Esteban arremetiendo contra Rocío Carrasco Y diciendo que los problemas de Salme son el cómo se ha defendido las cosas de Rocío Incluso también hemos visto cómo ha habido crítica dentro del programa Hacia cómo se han tratado los temas, sobre todo de Rocío Carrasco Que saben que es lo que ha polarizado al público y a los propios colaboradores Es aquí donde empieza ya la cosa a chirriar, ¿no? Diciendo que tienen mal rollito entre ellos De mal rollito nada, o sea, entre ellos se llevan perfectamente y se ve delante de las cámaras Lo que ocurre aquí es que intentan hacer como si fuera un gabinete de crisis O intentan hablar de que quieren hacer las paces con los espectadores Intentando que se hable de todo y de cómo Kiko Matamoros, Antonio Montero o Canales Fueron tratados en televisión por Carlota Corredera Ella dice que no quiere renunciar a cómo ha defendido a las mujeres Que es lo más importante para Carlota Que nadie se mete en ello Pero que quiere explicarse de por qué trató ciertos asuntos con tanta radicalidad Podríamos decir, ¿no? Al final todo lo que estamos viendo estos días es un poco de perdón Por cómo nos hemos excedido con todo lo de Rocío Carrasco Es lo que se ve, ¿no? Eso sí, van a seguir defendiendo a Rocío Van a seguir diciendo que la segunda temporada con papeles de Rocío Jurado son publicables Y que por tanto esa serie tiene que ser a la luz Y por mucho que digan que lo han pasado mal este verano No lo achacan a las audiencias Ni al fracaso de Sálame en estas últimas semanas En donde son segunda opción Lo dicen que es porque se llevan mal entre ellos Y eso es mentira Cuanto antes vean la realidad Cuanto antes acepten que se han equivocado Y que han hecho una especie de maltrato al público Mejor que mejor Pero ya es tarde O sea, la gente no quiere ver Sálame La gente ha visto cómo les engañan Y la gente no quiere más No quiere más de este circo Que ellos quieren estirar hasta el máximo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de Carlota Corredera Y de lo que está sucediendo estos días en Sálame? Con una Melena Esteban que intenta barrer hacia afuera Con un Kiko Matamoros a punto de irse de Sálame sin renovar ¿Os lo creéis? ¿No lo creéis? ¿Pensáis que todo es un paripé? Comentad, opinad Dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!